En una fonda chiquita que parecía un restaurante Me metí a echarme unos tacos porque ya me andaba de hambre Ya ven que el hambre es canijo pero más el que lo aguante Se me arrimó una morena que estaba rete tres piedras Me dijo que se le ofrece, puede pedir lo que quiera Señor yo estoy pa' servirle, aquí yo soy la mesera Nomás miré aquella prieta, se me olvidaron los tacos Le dije traiga cerveza de pollo, sirva dos platos Y usted se sienta conmigo pa' divertirnos un rato Le pregunté, eres casada, me contestó, vivo sola Pero antes de que le siga, eche a tocar la pianola Nomás le pones un beso, porque esa no toca sola No sé ni cuántas tomamos yo y mi amiga en la mesera El cuento es que hasta bailamos a punto de borrachera Cantamos la cucaracha y creo que hasta la rielera Ya cuando se hizo de noche le dije a qué horas nos vamos Me dijo no chiquitito, en eso sí nos quedamos Pero si traes dinerito, hasta una polca bailamos